Richard TV Estudios presenta 23 de estrellas, 33 aniversarios, grupos y sonidos, lo mejor de 2017 y el 2018 Vamos a bailar San Andrés por escondidas El famoso Y Disco Estoño, 10 de marzo en Puebla Allá nos vemos Disco Estoño Isa de la Capo Hermanada inglesa Fuerza 10 Aida Junior Mafia Records Aza Puebla el famoso Dragones Blue Mamia Records Martín en su tierra Adentro de tu corazón Mi amor, mi amor, mi amor, adentro de tu corazón Arrra, anda loco Y amor Mago ley, maldito moro y sus chicos, pago el polí Y amor Y amor Las Cacerolas San Cristóbal, Lillo Estrella, Anaís, Berlán La Habana de Toluca, Las Calas, Lucas, Dicción, Sabor, Chiquita Con Bonagelitos de La Verna, Boy Cariñosos 13, Vargas Nueva Era Conde, Bonapáina, Los 312 Odejo, Pabe y Cacalón de Pé Eso sí, Andy, puro fantasma San Grisóbal, Chambiloco Auténticos, originales, Amazonas, Seger, Juanito Ariana, Con Amor Comando, Huepa, Huepa, Huepa Paloma, Palomares, Ascensal, Juárez, La Toso, 18 Angelito, San Grisóbal, Toluca Chambiloco Eso es duro En mil locos, doños, chicos, estrellas, drags son Mucha chica linda Sabes que te quiero Que sin tu amor Dima el loco Me muero Niña, Sony, Forever, famosos, ven Es todo mi amor Barro, loco, sonrisa, hermosa, gatita, Tommy, Chambito, Forever Es todo mi amor Activos, SDS, Toluca Niños, solideros, Salahí, César, Meli, Simpatía, Locas, Lalo, Eximación, DHS Niños, sin rumbo, mi chamaco Luz de los olvidados Rodar, me quiero Chicos recreativos, el Dayana y Orlando A ti, brother, Pepe, Canario Rodar, adentro Niños, vagos, solideros, biker y pan Adentro de tu corazón Rodo, mi amor Rodo, mi amor Adentro de tu corazón Rodo, mi amor Rodo, mi amor Adentro de tu corazón Rodo, mi amor Rodo, mi amor Adentro de Dimas, locos, angelitos, boy, penis Rodo, mi amor Cecil, Lalo, primo, mancatero Dequeña, loquita, forever, chami Niños, solitarios, guasón Solecito, corjetemos, cheque yo Ni diablo, doy el equipo Cali, MDR, hoy en casa Míralo, íralo, íralo Allá en las alturas El Pocho Cartel 13 Mano Huepa y El Oso Panamá Forever, princesa Panes Pequeños Calibre Mami Manía, Chava Gama Malditos Primos, el famoso Canalitos Upa, Upa Hoy Paco López La Fuerza M Checo, Duyne Eeeh Mucha chica linda Sabes que te quiere Chicos, ormenas Niños, rebeldes Sima y ellos Loco, luz de adicción Famosos, boy Mucha chica Pequeña, miseria, Alicia Lupita, linda Martín, Joel Junior, Mafia Record Bonnie, Pequeño, Gial Mafia Record Jesús, Santi Manama Borrachito Sin Frontera Corazón Pequeños y miseriosos Cati, loco Pagos 13 Amor Me das tu corazón Otro cachito Pa' la banda De Querétaro Sabes que te quiero Publicidades Producciones Luis Eso es tú Toda la banda Electroboy Es este Dani Arbés Pequeño Armandito San Andrés Sabes que te quiero Que sin tu amor Chicaniú, Luz, Perea, Gatita, Anis, Abby, Johanna Biker, Niños Vagos Hermanditos Sonidero Corazón Marta de parte de Andrés Amor, amor Me das tu corazón Angelito, González, Charly Niños Vagos, Sonidero, Sonny, Biker Panamá Forever, Club Ritmo y Salsa Don Lucas, Niños Solitarios Angelito Forever Quiero dar Panamá, Querubines, Flyboy Adentro 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 de tu corazón Todo mi amor Todo mi amor Adentro de tu corazón M especial pa' la mamá del capuchino Adentro de tu corazón Todo mi amor Adentro de Omar, expresión loca Mi amor Chicos Sonidero Papi Arreco Rubla 12 Fantástico Pequeña San Angelita Creyudo, Loco Pequeña del Sambor Hijo Sánchez Chamayá, Chicos NDA Poqueta del Sabor Hermosa PCR Hermosa PCR Johnny Foxy Carlito Chulopí Tremendo look Y Dios Anargía Chiquita del Sabor Pan, Pan, Pan Poqueta del Sabor Dragon Bps Te voy a meter donde no te salgas Dentro de mi corazón Inalcanzables Superamigos Auténticos Amazonas, Dixon Mari Y Naciona Nelalo, Tío Vinceremosa San Andrés, Kevin, Diana, Ganalitos Amayni, Chiquita de Sabor, Moy Dada la PCR, Cholito Mí Vago Ley, Maldito Morrison Chica Power, Fiebre Fandoso Mucha Chica Linda, Sabes Todos los niños anarquías Por un beso tú El trainero de su móvil Mi compadre Mucha Chica Linda, Sabes que te dé Tremenda Falsa José Andy Pato Oso Juecito San Andrés Alán David Viber Plus Angelito Ponsai San Cristóbal Te das tu corazón Parranas Locos Mabia Record, Caritas de Cristal Chicos Estrellas, Chavito Gemayero Andy Locos Gemayero Latoso 18 Pelan y Diana Allison Pequeña Manía Te quiero dar, te quiero dar pa' dentro, pa' dentro Te quiero dar, te quiero dar pa' dentro, pa' dentro Chicas, Congaités Peque, Eximación HS Jueecto,يل En esa anarquía Peque Fandama Forever Taxa Hermanía Che Compati Pequena Prín Liliana Activo S.A.S.D.C Ritmo Sonidero Angelito Monsai Chico Recreativo CHR Producciones Nueva Era Mi compadre Adrián Roca Miami